ok chicos y chicas señores y señores equipo amarillo estamos listos ya tuvieron más de 10 minutos así que ya todos listos dijo que a la que aquí por amarillo equipo verde no puede estar con uno de un equipo amarillo hija traición si es claro desde que anda amarillo es porque es de la barra maría esa es traición es traición ya está traicionando a tu equipo no no se puede ya 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 está definido el equipo ok entonces equipos estamos listos fátima no están haciendo nada para que nos ayudes gracias venite con la diana la vamos a llamar la gorda y la flaca vaya yo soy yo soy de los dos equipos claro soy de los dos equipos no me confundan ok chicos y chicas estamos listos equipo marido y equipo verde ok ya aquí la 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 fátima con la diana la gorda y la flaca ya tienen listos la flaca y la gorda vaya necesito una que lleve un cronómetro y alguien que vaya anotando no ok sirve este teléfono de siete de diez dólares para para eso pero para y el protector bicha es que don johnny o sea hay que presumir el modelo del teléfono ah es cierto es cierto la minuta la puede concentrar si vaya si sirvió para tomar el tiempo de todo eso si vaya cuando escuché el pito cuenta cuando escuché el pito cuenta ok vaya nos ha metido vaya entonces ahora si estamos listos para comenzar está bonito para comenzar quien comenzará de los dos equipos vamos a definirlo con los capitanes capitanes por favor pase al frente una moneda una moneda aquí está la moneda ok esta valería más cara oh todavía no porque tenemos algo más que anunciar señoras y señores dame y caballero equipo verde y equipo amarillo déjenme contarles que como faltaba para que completaran las parejas vino por ahí alguien me dijo vengo por los dos días me dijo y dijo que no había podido venir antes porque estaba trabajando así que se nos une a esta competición alejandro y y y y y alejandro y y alvin alejandro y alvin ok vamos a ver pasen por favor alejandro y alvin por acá vamos a hacer la elección quien va para el equipo verde y quien va para el equipo amarillo vamos a ver yo estoy aquí yo estoy de todo el frente perfil uno al otro viéndose así y el siguiente en elegir quien era quien fue la última de elección espérame espérame no 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 quien fue la última que eligió quien a quien eligió pues a mi me mató a choco ajá entonces fue tico ahora yo tengo que elegir entonces a choco ok choco yo ok choco yo entre alejandro ya le estuvieron diciendo a ustedes a quien le va si va que si va a quien le dieron que le dieron al menos arruinado quien es el mas arruinado es que yo vi al diablo ya sabe ya sabe ya sabe ya sabe ya sabe ya sabe no 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 sabía no 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 yo no lo puedo elegir la suerte lo puede elegir el destino la ruleta lo puede elegir exacto la ruleta no que es que hija no es quien le toca elegir sino que el equipo se metió y empezó a decirle elegí a este elegí a este elegí a esto si eso estoy diciendo yo ajá vos querés alejandro que te de un bichito pero no mejor que el color los elija ellos vaya piedra me pudo tijera y ustedes eligen su color vamos a ver piedra papel o tijera ya ok gana alejandro girala y si te cae amarillo te va con el amarillo si te cae el verde el verde y si no gira el hasta que te caiga un color si te cae el amarillo se va con el amarillo si te cae el verde se va con el verde o el alejandro ya es el destino ya es el destino está mazocado así así lo vamos a hacer el próximo año solo dos colorecos vamos a poner ay 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 alejandro deja de ay 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 se resistió se resistió más fuerte más fuerte está muy despacio muy despacio muy despacio ya es el destino amarillo hasta la camisa de amarilla es verde o está no definida la camisa también está entre amarillo y verde es verde amarela está como yo no se decía ajá ay dios vale duro este es más socazón que otra chita socazón ay mi chonguita se eligen los colores primero y después oye 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 el equipo don joni está cayendo rojo ya ni uñas metamela bien no ay 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 verde verde aún entremedio no quiere no quiere gracias ahí está ahí está y el color lo llamo lo queríamos una pizza por esto si igual lo queríamos vamos a comenzar los dos capitanes vamos a ver quién va a elegir no vaya vaya no se puede lo siento no hay nada más importante que su equipo en este momento no lo siento no hay nada más importante que su equipo en este momento hija No, no importa, no importa No hay nada más importante que su equipo en este momento No hay nada más importante que su color No importa nada Aquí son contrincantes, no son peñadas, no son nada Ok, vaya Démosle Ok Ok, Tico Usted llame por favor a su primera pareja Vamos a abrir con Pey y Alejandra Pey y Alejandra Vamos, vamos Pey Vamos Pey ¿Recuerdan qué es? Me siento como lo vale ¿Cómo? Que me pizca la cabeza Diga, ahí nosotros nos ponemos y solo en orillas No importa No, no le puedes Vaya, entonces Escuchen por favor Escuchen por favor Equipo amarillo, escuchen Ok Equipo verde, escuchen Todos son cuches Vaya Allá está Pey y está Alejandra Uno de ellos se va a meter al barril El otro la va a empujar La va a ayudar a rodar Allá está una línea blanca Que define donde es el inicio Y aquí está una línea blanca Donde define hasta donde tiene que llegar Pasando esta línea blanca El que está en el barril Tiene que salirse del barril Y tienen que cruzar los dos Ya sea uno primero Los dos juntos Tienen que cruzar la pasarela Llegar al puente Venirse por la parte de aquí De la rampa Corre para acá Y tocar la campanilla Así Cuando los dos la toquen La Fátima gorda Va a parar el cronómetro Y lo vamos a anotar aquí La siguiente pareja Con la que le va a responder El equipo amarillo Tiene que hacer menos O más tiempo La que haga menos tiempo La pareja que haga menos tiempo Es la que se va a llevar El punto temporal El equipo que sumó más puntos Es el que va a ganar El primer punto grupal Ok Estamos listos Su equipo apoyando a sus competidores Y ustedes Ok Ya estamos listos Va chivo Ok Fátima lista Aquí no se va a hacer trampa Fátima No porque le cae bien uno Y le cae mal el otro Va a hacer trampa Tiene que ser justo Ok Cuando escuche el pito Empieza Cuando escuche el pito Termina La tenemos en buzucada ya Está lista Déjame Segura Segurísimo Usted la quiere dar la vuelta Segura que no le va a abrir La otra boca Confío en Dios que no Segura Pura rana Mira allí Como cuando la encuentran La estuvo Una rana Yo la mitad voy de fuera Más allá Más allá Vuelve Minas Más allá Ella Es Está